y ahora vamos a pincharla vale voy a explicar dónde aquí en la pata tiene aquí arriba tiene hueso tenemos que intentar pincharle lo más bajo posible no aquí sino aquí le echamos el líquido pero despacito vale despacito de ahí viene si de acá le está haciendo aquella hola muy buenas amigos y amigas estamos aquí poniéndole como veis en la nariz veis que tiene mocos esta es la hembra harley bonnie morgoy la voy a llamar roca vale ya el último nombre ya no mareo más vale va a ser roca que es la hembra d o un que viene por ahí y ahí viene si de acá le están haciendo la que ya le están haciendo es una pasada precioso bueno vamos a lo que vamos lo que os decía veis la cara ojos cerrados así un poco sí que come vale lo que hay que preocuparse es cuando tiene mocos y no comen lo claro eso es porque nosotros no lo hemos tratado antes en cuanto le veamos los mocos enseguida baños de agua tibia vale si vemos que no come y lo que hemos hecho ahora mismo echarle unas gotitas de colirio no suero fisiológico que la gente se confunde colirio y ahora vamos a pincharla vale voy a explicar dónde aquí en la pata tiene aquí arriba tiene hueso pero aquí abajo es molla vale lo difícil que ella se prepara se tapa y claro cualquiera le saca la pata veis es imposible tienen una fuerza y eso que esta es la pequeña que esta mide lo que mide un palmo vale pero ya viste el otro día que se me queda el dedo trancado y te pueden partir el hueso dependiendo del tamaño de la tortuga lógicamente esta no me lo partiría ni o un tampoco me lo partiría vale pero sí que me hizo bastante daño las labras de allá va haciendo daño también vale no la estoy tratando pero sí que la manejo y ha metido alguna de las manos las labras y macho pupita bueno pues ahora como no se va a dejar pinchar que no se deja coger el brazo tenemos que intentar pincharle lo más bajo posible no aquí sino aquí vale y dices entre las escamas vale si tiene muchas escamas pues entre una de esas escamas le clavamos y siempre en parar en paralelo a su pierna no no vamos a clavar así vale vamos a clavar así la aguja así clavaremos la aguja paralelo a su pierna vale vamos así clavaremos ahí me vamos a clavar ahí justamente en ese a ver aquí aquí abajo vale y profundizamos y notaremos como muy duro y es un milímetro y pasamos otro milímetro y si conseguimos pasar ese milímetro ya estamos dentro pero siempre en paralelo a la pierna como está diciendo nunca aquí arriba que tienen hueso vale pincharemos el hueso y le haremos un daño increíble que tiene que ser aquí abajo y con la pierna en recto pero como no se deja pues lo haremos así y ya está pincharemos aquí pero con la aguja veis para que le facilite la entrada a las camas claro la aguja tiene una forma de en punta ahí pinchamos clavamos ya hemos pasado ahora y le echamos el líquido pero despacito vale despacito 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 que esto le pica y 6 sacamos nada le hemos metido dos milímetros el milímetro de piel y el milímetro que hace falta lo que pasa claro bueno esto hay que hacerlo bastantes veces o verlo bastantes veces y también intentarlo y por ejemplo microchips no me atrevo a poner ni me ha atrevido nunca y ahora menos porque ya los tiene que certificar el veterinario por lo tanto con la nueva ley si o si te lo tiene que implantar el veterinario así que una tortuga que te hagan pagar el cita es de 20 euros más 33 de veterinario del chip 53 las tortugas bueno o las van a extinguir o no se van a hacer con ellas porque serán más caras y aparte de ser más caras a lo mejor prohíben tener una surcata ya no tenerla sino criarla el que la tenga que la tenga hasta la muerte vale o la ceda o lo que sea pero que nunca la junte con una hembra por ejemplo ahora mismo está mal hecho pero la hembra no es adulta o si viéramos que la hembra ya pone huevos tenemos que romper los huevos porque no podríamos criar vale sería ilegal pero eso todavía aún no se sabe vale no se sabe a lo mejor no prohíben esta especie y prohíben las para talis o prohíben las aldabra o prohíben otro tipo de especies que no sean estas vale no se sabe todo por ahora pero bueno en este capítulo veíamos como pinchamos una inyección de enroflosacina a sacar un poco amargada ya os digo porque es un líquido que duele bastante vale y nada la dejamos ahí es que esta mañana llevaba un lobo como el de chin chan o algo así ese de cuando éramos pequeños chichano algo así se llamaba que tenía un moco una burbuja a la nariz bueno pues nos despedimos con estas imágenes de esta bella dona mira que la llamo belladona de roca venga va no lo se va no lo sé no sé cómo vamos a llamar venga y dejamos a roca o belladona cuál os gusta más a vosotros en el jardín y boni ayudarme